El violín es un instrumento de cuerda frotada. Dentro de la orquesta se dividen en dos secciones, los primeros y los segundos. El violín moderno contiene cerca de 70 partes diferentes. En instrumentos de excelente calidad, estas partes están hechas de una gran variedad de maderas, como el abeto rojo, el ébano y el arce. El primer antecesor del violín se encuentra en el Imperio Bizantino a través de la lira. Durante los siglos XVII y XVIII, el instrumento se perfecciona y se define el modelo moderno que conocemos actualmente. Dos de los luthiers más importantes en esta época fueron los italianos Antonio Stradivari y Giuseppe Guarnieri. Entre las nuevas técnicas y efectos sonoros que surgen, sobre todo en el siglo XX, encontramos el pizzicato Bartók. Acordes, distorsión a través de la presión del arco y armónicos artificiales. Acordes, distorsión a través de la presión del arco y armónicos artificiales. Acordes, distorsión a través de la presión del arco y armónicos artificiales. Acordes, distorsión a través de la presión del arco y armónicos artificiales. Acordes, distorsión a través de la presión del arco y armónicos artificiales. Acordes, distorsión a través de la presión del arco y armónicos artificiales. Gracias.